y ahí que lo que chico temático con un nuevo vídeo más para el canal chico el día de hoy sale lo que son gestos colaboración martes no la ruleta de mágica más la recarga prácticamente sabemos que esto es la colaboración de justin pero vamos a ver qué tal este bueno estos gestos en colaboración y como pueden ver chicos aquí no encontramos ya obviamente con lo que sale el día de hoy pero una foto por aquí esta es la animación obviamente del lobby y la pueden ver está bastante épica como llega vamos a tirar una foto por aquí vamos a ver lo que está lo mejor y llega que te digo por ahí está sal el color es la animación de él está bonita se ve bien que te digo regular no hay algo pero es en las nuevas paredes de las ruletas de justin que también llega de esta ruleta llega la recarga también vamos a ver qué recarga llega por aquí la recarga justin donde vamos a conseguir este obviamente mote ojito cantando con amor solamente por 500 diamantes así que yo le voy a recomendar algo para que tengan doble premio de recarga mañana lo que yo les recargo aquí como siempre pero mejor la recarga de mañana y edwin y esta guitarra lo hace supuestamente exclusiva así que eso es lo que nos llega el día de hoy la ruleta mágica y dime tú en la caja de comentarios que más te llamó la atención de esta colaboración así que bueno chicos eso ha sido todo si quieres para que venía el directo apoyar y a disfrutar de la sala de los premios el link en la descripción así que hasta la próxima chau chau chau